Para nuestro porvenir, una sonrisa en tu mirada, una luciérnaga en tu camisa, una cometa en tu maleta, una estrella en tu zapato, una campana en tu bolsillo, un ringlete para los nuevos vientos, una luz para la Universidad Pedagógica Nacional. Vigilia Pedagógica, por la nueva sede de la Universidad de Crenos. La jornada tiene un objetivo central y era sensibilizar no solamente a los integrantes de la comunidad universitaria, sino al transeúntico. Para que la actividad tuviese un cubrimiento, que tuviese impactos, que llegase a diversos públicos, nosotros desarrollamos el diseño de las piezas, que fuese primero que todo contrastante y como punto central, Balmaría, que digamos es el principal objetivo a resaltar con esta vigilia y como de hecho con toda esta serie de actividades. Bienestar participó activamente en el proceso de organización de la jornada de la vigilia. A través de cultura se articularon todos los grupos culturales de la universidad. La Facultad de Bellas Artes se unió a la celebración que hizo la Universidad Pedagógica Nacional de la Vigilia Pedagógica a través de la participación de grupos representativos de la licenciatura en música, la Big Band y Jazz Rock. En el restaurante vamos a apoyar este evento de la vigilia ayudando con un refrigerio, ya que este evento es muy importante para la universidad, el cual compete a toda la comunidad universitaria. Nosotros como Escuela Maternal estamos participando con los niños y las niñas en una maratón de rondas y juegos, porque también queremos decir a través del juego que esto es muy importante como un espacio lúdico, un espacio para crecer juntos. Por eso vamos por la consecución de la estampilla para poder hacer nuestra gran sede y soñada sede, Balmaría. No necesitaremos esperar los 10 años para empezar a trabajar. En la medida en que resolvamos algunos obstáculos que tenemos, vamos a iniciar la construcción con un crédito FinDeter y vamos seguramente a adquirir en préstitos con base en lo que la estampilla nos ofrece. Y vamos a tener entonces a un plazo inmediato, no muy lejano, por fin hecho realidad el sueño de Balmaría. Sin abandonar lo que tenemos porque de aquí no se va tampoco la universidad. Y este escenario lo podemos mantener para algunos doctorados, algunos cogrados, una gran biblioteca pedagógica pública al servicio de los profesores y de las profesoras de Bogotá y del país. De verdad muy regocijados por esto, que la universidad se merece y mucho más, ahí no puede parar la tarea de la universidad. La universidad tiene que aprender a ser querida por el Estado, respetada por el Estado y querida y respetada por la sociedad bogotana. Debemos decirle a Bogotá y al país que esta es la Universidad Pedagógica Nacional. Pedagogía, eso somos y esa ha sido la expresión de toda esta jornada. ¡Gracias!